La diputada opositora venezolana María Corina Machado retó a Raúl Castro a que le permita a Nicolás Maduro el recuento de votos. Las duras palabras de María Corina se produjeron en momentos en que Maduro anunció que reforzará su alianza con los Castro. Rolando Nápoles está con nosotros. Gracias. Y este reto de María Corina a Raúl Castro también ocurre en momentos en que tanto Caracas como La Habana anunciaron que los médicos cubanos no se van de Venezuela. Señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Así retó la diputada opositora venezolana María Corina Machado a Raúl Castro. Lo hizo al cuestionar al proclamado gobernante Nicolás Maduro. Él dijo que debía consultar el recuento de votos exigidos por los opositores. No reveló a quién, pero la oposición venezolana dice que es a Raúl Castro. Pero si el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos, ¿por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Las duras palabras en la asamblea venezolana de María Corina Machado se produjeron en medio de insultos de diputados chavistas que le gritaban fascista y en momentos en que Maduro prometió que estrechará aún más su alianza con el régimen de los Castro. Y la alianza con Cuba lo que va a hacer es fortalecerse. Querido compañero Raúl Castro, querido comandante Fidel Castro, lo que vamos a hacer es fortalecer la remandad. Maduro aseguró además que la misión cubana se queda en Venezuela. Igual lo reafirmó Cuba. El régimen dijo que es su personal médico en ese país, trabaja normalmente y que ninguno fue lesionado en los ataques que según Caracas y La Habana habrían hecho partidarios de Enrique Capriles a ocho centros médicos donde laboran los cubanos. Como todo el pueblo venezolano estamos expuestos al odio de esa oposición que trata de desacreditar, que trata de amedrentar, que trata de atemorizar y máximo nosotros los cubanos. Ellos siempre han tenido una política contra Cuba. Maduro anunció el reforzamiento de su alianza con los Castro mientras inauguraba otra clínica operada por personal médico de la isla. Así celebraba 10 años de la misión médica Barrio Adentro. Lo hacía junto al embajador cubano Rogelio Polanco, brindando con café y gritando vivas a Hugo Chávez y a Fiel Castro. Aguérdate un cafecito y vamos a celebrar porque las cosas hay que celebrarlas, las cosas hay que celebrarlas. Un cafecito para el camarada, otro cafecito. Hay que brindar sanamente el nombre de Chávez, de la historia de Fidel. Que viva Fidel, que viva Chávez, que viva Barrio Adentro. Porque está caliente el café. Bueno, por cierto, en momentos en que muchos cubanos critican el severo deterioro de los centros médicos en la isla, el jefe de la misión cubana en territorio venezolano reveló que La Habana invirtió unos 100 mil dólares en esa clínica inaugurada por Maduro y por el embajador cubano. Yossi Galindo tiene más.